Alejandro Romero Gamarra se sorprendió con los que le dijo Wilmer Barrios antes de que pateara el penal a pocos minutos que terminara el partido. En Boca se siguen lamentando por los dos puntos que perdieron el sábado frente a Huracán. El error de Fernando Zucchi en la mitad de cancha, la distracción de Fernando Gago adentro del área y la falta de Agustín Rousey provocaron que el Globo le empatara desde el punto del penal. Alejandro Romero Gamarra reveló que le dijo Wilmer Barrios antes que ejecute el penal. Me decía que la tirara afuera, que no nos estábamos jugando mucho, yo le dije que nos estábamos jugando el descenso, dijo sorprendido el volante de Huracán, quien en el mercado pasado sonó para reforzar el rival de Marcelo Gallardo. Nunca me había pasado eso. No le hice caso. Yo solo estaba concentrado en tratar de hacer el gol, agregó el jugador del Globo, que está a tres posiciones de caer en zona de descenso directo en comunicación con ESPN. El pibe de 22 años que debutó en el conjunto de Parque Patricio se hizo cargo del balón y fue el encargado de ejecutar el penal a pocos segundos de terminar el partido. Rolfi me dijo que pateara, me vio con confianza y me la dio, explicó.